Bueno, por aquí estoy de nuevo, un video que para mí es mucho más fácil comunicarme de esta manera Pues mira, sé muy bien de lo que hablas, esa sobresaturación de cosas por hacer Cuando me está iniciando, tienes algo súper importante que es el tiempo Que muchas personas están corriendo para irse a presentar a la legión Cuando no hay motivo ninguno para hacerlo Personas que tienen 20, 25, a 30, hasta 32 años Quieren correr para presentarse porque piensan que se les va a pasar la edad Y cometen un error en ese caso, claro, si ya tú tienes 38, 39 Y si vale la pena correr porque ya se te acaba tu tiempo en el que te pueden aceptar en el alistamiento Pero en este caso, no es necesario, tú que tienes una buena edad Incluso puedes prepararte 2, 3, 4 años incluso Por lo que, ¿qué es lo que yo te puedo recomendar? Y ¿qué me diría a mí mismo si volviera a prepararme para irme a la religión extranjera francesa? Es ir un paso cada vez Ya me explico Como son muchos temas a tener en cuenta Yo me concentraría en lo que es alistamiento Vamos a ver cuál es el alistamiento Ver los requisitos primeramente Conocer los requisitos Ya la mayoría de ellos ya tú estás bien en la edad Sabemos que tenemos que tener un peso y una altura correctos Bueno, altura no tanto Puedes medir unos 56 y ser aceptado Pero el peso es importante Para el IMC, no sé si tú conoces ese tema La documentación Tengo mi pasaporte ¿Cuándo se va a vencer mi pasaporte? Porque si tú te presentas y tu pasaporte está a tres meses de vencerse Te van a devolver por eso Eso es un punto ya a tener en cuenta Ok Y a esos puntos Saber que tengo que ir creando una carpeta con mi documentación Mis notas escolares Si tengo licencia de conducir Papeles Médicos si los tengo Ir creando una carpeta Que es para informar a la legión de mi persona Que tú se la entregues en la entrada Y ayudes a recopilar información sobre ti Eso es algo que también va a tener en cuenta O sea Por ese lado Y dándole un día que otro Poco a poco Que ahí viviendo videos de aquí del canal Que yo voy compartiendo cosas Y tú te vas informando poco a poco Porque no podemos aprenderlo todo En una semana ni en un mes Es un camino Que requiere tu tiempo para comprender las cosas Ya tuviste el primer paso Que es ir preparándote Tienes mi ayuda Y eso es mucho Ya con esas cosas que yo te comenté Del pasaporte El peso Y la documentación Quieren que a mí me costó Meses poder entender eso Es porque tienes que llevar esto Es porque tienes que llevar esto Otro Lo del pasaporte es algo que nadie conoce Y muchos lo devuelven por eso La fecha de vencimiento O sea que aquí En este corto Laxo que tienes escuchándome Ya hay tres puntos que te di Que hay personas que En meses de preparación No nos han captado todavía Y es Intentar ya crear un plan de entrenamiento ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Sabes que tenemos que trabajar Lo físico Esencial El francés Psicotécnicos Son como tres áreas principales ¿No? Y le metemos una cuarta Que es seguir informándose Nunca parar de informarse Sobre este proceso Esas cuatro Entonces tú Con tu tiempo Porque no sé cómo Sea tu rutina diaria Cómo tú pasas la semana Para darte tipo una referencia Yo por ejemplo Yo por ejemplo Lo que hacía Cuando me preparaba Es Voy a Intentaba todos los días Hacer un test Curnavet Y irme a entrenar dominadas Yo tenía un parque Cerca de mi casa Que había Bueno no había un No había para hacer dominadas Pero había un arco de fútbol Que estaba partido Y yo lo utilizaba Para hacer las dominadas allí Entonces ¿Qué es lo que hacía yo? Iba Hacía dominadas De diferentes maneras El agarre Hacía flexiones Alentaba un poco Y ya después que estaba cansado De la parte superior del cuerpo Me iba a practicar El test Curnavet ¿Ok? Ya cuando me sentía Un poco saturado De estas cosas Me iba a trotar Intentaba cambiar un poco La manera en la que entrenaba Pero siempre teniendo en mente Ok Yo voy a hacer Estas dos pruebas físicas En la legión Dominadas Y el test Curnavet Eso es La parte física En la que te van a Analizar allá ¿Ok? En natación también Si es posible De vez en cuando Saber que puedes hacer Los 100 metros Y los 15 de acnea Acnea es Nadar bajo el agua Por ese lado De los psicotécnicos También practicar Un psicotécnico por día ¿Ok? Tú por ejemplo Aquí en Patreon Tienes Yo he dejado varias Aquí en En la colección De psicotécnicos Yo te he dejado Varios videos Que son de 2 3 minutos Tú que veas Uno de esos Diariamente Ya te vas Acoplando A lo que Quiere decir esto De los psicotécnicos Incluso también en YouTube Tengo una lista De reproducción Sobre eso Para Para que te vayas Informando Se llama Por aquí yo la tengo No sé dónde está Psicotécnicos ¿Ok? Y no te sobresature Intentas Decirte a ti mismo Hoy voy a aportar Un granito más de arena A mi preparación De la visión Ver un video Que te resulte Interesante En el momento Y decirte Bueno Hoy voy a ir Entrenar 30 minutos Lo físico Dominar Correr Tengas la oportunidad Te pones aude Mientras que estás Entrenando Ahí tú puedes Mismo escuchar videos ¿Sabes? Yo tengo La mayoría de mis videos Tú puedes escucharlos Como tipo podcast No es necesario Que estés allí Perdiendo tiempo Y viendo el video La mayoría de ellos Así que lo puedes Escuchar en Diferido Vamos a decir así Así que ahí estás Haciendo dos cosas Al mismo tiempo Estás entrenando Lo físico Y te estás informando De la legión Y a medida que tú Te vas informando De la legión Te van a empezar A venir las ideas Ah, Duren dice esto Ah, esto otro ¿Entiendes? Incluso hay muchas charlas Aquí en Patreon Que son así De una hora En esa hora Yo lanzo información De una manera Bastante Extensa Te vienes aquí A las colecciones Te vienes a videos Y ahí hay una conversa Que yo tengo Con un compañero De mi regimiento Y es muy buena Para escucharla En diferido Así que es eso hermano O sea En un inicio Intenta como que Buscar tu comodidad Decirte Ok, ¿Cómo yo puedo Hacer mi propia rutina De preparación? Si tengo una hora Al día ¿Cómo yo puedo Distribuir esa hora En hacer Las cosas Que necesito? O tengo una hora Al día Durante la semana Pues son siete días Un día Trabajo el francés Otro día El físico Otro día Este Me pongo A buscar Información De la religión Comentarios Que es lo que dice La gente Me voy informando Más de Dorian Le hago preguntas A Dorian ¿Sabes? Es como que Buscar tu Tu ritmo Ok Y eso es lo que Quiero hacer yo Con este video Intentar como que Ahorita en la mente Decirte Bueno No hay corredera Ponerme límites O alguna de las cosas Que voy a hacer Porque Hay un límite Vamos a decir así Para lo físico Si tú haces Diez dominadas Estás bien Si tú haces Quince Estás súper bien Que es la nota máxima En ese test En el test Curnavet Te haces Nueve Diez paliers Estás en una muy buena nota Así que la máxima Por lo que Ya tú como que vas Entendiendo Mi objetivo Para este Para la parte física Es llegar a estos objetivos Para el francés Es poder llegar A nivel A1 Que es el más simple Y así tú vas como Creando tu propia conciencia ¿Sabes? Para mí es muy difícil Decírtelo Porque yo no sé En la situación En la que te encuentras Actualmente Por ese lado El tiempo disponible Que tienes Durante el día Durante la semana Cómo estás en el francés Cómo estás en lo físico Porque claro Si tú estás muy bien En lo físico Tenemos que cortar un poco El tiempo que dedicas A lo físico Invertirlo en otra cosa Que te pueda brindar Más resultados Porque siempre Buscar eso El máximo retorno De inversión Suena como financiero Pero no ¿Dónde está Eso? Que si yo le dedico Mi tiempo Me va a dar Más beneficios ¿Sabes? Si tú estás bien En lo físico En los hominajes Pero en nada Estás en deble Pues toca trabajar Esa debilidad que tienes Para crear un equilibrio En el proceso No es solamente físico Que hay muchas personas Acá en ese estando Por el momento De presentarse en la legión Y olvidan psicotécnico Francés Preparar las entrevistas Se olvidan de todo lo demás Entonces claro Llegan Ni llegan a pasar El examen psicotécnico No duran un día Haciendo pruebas Y lo devuelven Eso es lo que No se quiere ¿Ok? De todas maneras No te sobresatures Tómalo con calma Tenemos tiempo Por ejemplo Hoy ¿Qué hagas? Voy a irme Y voy a ver Uno de los videos Que ponen Doria en francés ¿Ok? Hoy aprendí esto Tres palabras Una frase Excelente No tengas otro momento Vas y Ya intentas Hacer psicotécnicos Buscar videos Explicativos en YouTube Lo que yo tengo aquí En mi canal En Patreon En aquel lado Ok Hoy vi Cómo se realiza Este ejercicio Imagínate Y ese Y eso va a ser Como una bola de nieve Si todos los días Tú haces algo Esa bola de nieve Va a ir creciendo Va a ir creciendo Va a ir creciendo Como que el objetivo Sería Invertir Todos los días Algo Que me ayude A llegar a este Este punto final ¿Sabes? Sin sobresaturarse Porque yo soy así Yo sé muy bien Lo que es eso Yo quiero hacer tantas cosas Al mismo tiempo Y a veces no termino Haciendo nada Por lo que Yo intento Decirme a mí mismo Ok Doria ¿Qué es lo más importante Que tienes que hacer En este momento? Ponerlo como una brújula mental ¿Sabes? ¿Qué es lo que hace falta En este momento hacer? ¿Qué habías hecho? ¿Dónde puedo poner mi foco Para que me brinden Los mejores resultados? Creo que ese es el camino Importante a seguir Y pues Es cuestión de que tú Me vayas comentando hermano Para ya terminar este video Y no irme por las nubes Decirme ¿Cómo es tu tiempo? Durante la semana Para ver si podemos Crear un plan de De preparación O algo que tú puedas Seguir inicialmente Y Va a ir pasando el tiempo Y tú lo vas mejorando Ok Pero es comenzar Con algo ahora Así sea mal o bien Y después Tú lo vas a ir Te vas dando cuenta Si yo invierto tiempo en esto Vamos a hacerlo de esta manera Que es mejor Pero Para eso Hay que comenzar De alguna manera Mismo si es mal o no No sé si me hago entender Que todos queremos siempre Comenzar con La perfección Pero eso no se logra así Hay que Darnos algunos golpes Iniciales Para Llegar a esa situación En la que nos sentamos cómodos Una situación En la que sintamos Que cada cosa que hacemos Nos aporta para un bien mayor Y nada Espero Esa respuesta de tu parte Para Yo tener también Una visión de Cómo gestionar tu tiempo Y también Antes de irme Algo importante A veces vamos a tener que poner cosas Y quitar otras Por ejemplo Si nosotros pasamos Cinco horas en TikTok A ver videos Para reírnos Intentas quitar una hora de eso Y ponerla A algo que Nosotros queremos Un sueño Una meta que queremos cumplir Porque a veces pasa mucho eso Y me ha pasado Con personas con las que he trabajado Y me preguntan Ah no es que Yo Salgo con mis amigos Todas las noches Y yo ok Está bien que salgas con tus amigos Me dicen que no Pero si tú vas en serio Con esta meta Te va a tocar sacrificar algo Y como hablamos de sacrificio Suena Duro esa palabra Pero en verdad Estás sacrificando algo Porque ese es tu sueño Esta es tu meta Para ti esto es importante Como tus amigos Por lo que hay que Saber gestionar nuestro tiempo Para las cosas importantes Por lo que Es eso Espero tu respuesta Para no hacer 20 minutos de video Y nada Gracias por ver el video